Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Wheels of Qatar, un nivel de autor creado por PH y estamos en el inicio del cuarto nivel de este nivel de autor llamado Croft Manor Infiltration, un nivel en el que curiosamente no estamos controlando a la propia Lara Croft, estamos controlando a la doppelganger Que aparece al inicio del Tomb Raider Underworld precisamente, la Lara causante de la catástrofe de la mansión en aquel juego Bueno la Lara, la doppelganger, la doble de Lara, una cosa bastante extraña pero bueno que en el juego original que yo recordé No controlamos nunca la doppelganger, aquí si, en este nivel de autor Así que nada, cuarto, cuarto nivel, curioso que esté sonando esta ambientación, no un nivel de mansión tío Pero claro, es que este no es un nivel de mansión al uso, esto es un nivel de mansión ¿Cómo decirlo tío? Un nivel de mansión muy tenebroso A lo mejor disparar no es una buena idea porque atraigo la atención de guardias o algo Que vimos que la mansión está protegida por Por guardias, aunque Lara se cargó a uno en la FMV que vimos al final del anterior vídeo Vale, pisar los láseres me mata, da igual que sea nado por el ganger Los superpoderes no abarcan invencibilidad Y de momento hemos visto solo dos FMVs, un total de seis tío Y estamos en el nivel cuatro No entiendo muy bien a que viene esto No entiendo muy bien lo abastaloria Y de momento en que viene esto Lo que ha pasado es un nivel de Ou ту En el nivel cuatro Lo que me gusta Llegre Pero solo es el nivel de la nueva ину Es una nueva ¡Vamos! Vale, imagino que el bloque es para llegar a esa palanca de salto, ¿no? Y doy un salto con carrera ahí y como la velocidad está acelerada creo que llego. Creo que me pasé, ¿no? Sí. Y parece que en la mansión están este nivel y luego otro que es escapar de la mansión. Si son dos niveles diferentes, pues son dos niveles diferentes. Esto ya está. Vale, ahora con un salto en carrera debería poder llegar ahí. Me cuesta calcular, ¿eh? Las instancias y tal. Lara, por favor. O quien coño seas. Salta bien. La velocidad está acelerada, ese es el problema, tío. No me va a hacer caso lo de saltar. Vale. Pues nada. Me tendré que subir al candelabro primero, parece. O saltar hacia arriba desde aquí y no me hace falta el bloque. No, no es eso. Bueno. Ay, Dios mío. Esto de los movimientos nuevos me toca los huevos, ¿eh? Algo que debería ser sumamente fácil, tío. Se complica hasta el extremo por usar movimientos nuevos. Pues lo tiro. Hostia, esto no es el agua típica de... Esto no es el agua típica de... De la mansión, tío. Tengo que empujar eso hasta tirarlo, ¿no? Bueno, miro la guía, si no... Si no veo la manera. Sí. Vamos a mirar la guía. Pues no parece que haya que empujar esto, así que nada. Me voy abajo directamente. No sé. No entiendo nada. Odio cuando un bloque de empuje no te lo obligan a mover, tío. Pero para absolutamente nada. Ojo. Es superior a mis fuerzas, eso. Vale. 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 No recuerdo dónde está eso. Ah, vale. Me hará falta un bloque para volver, supongo. Este de aquí. Sí, vale. Ahora nos metemos... Ay, Dios mío. Que pasen estos niveles pronto, porque no me acostumbro a esto, eh. Por suerte, estos dos niveles son bastante cortos. Así que, bueno. Esto de saltar más en lo normal, o menos en lo normal, a mí me revienta, tío. No tengo nada de costumbre de estos cambios tan bruscos en la jugabilidad. Parece que hubiéramos usado trucos, tío, en este nivel. Y no, no. No es así para nada. Vale, esta es la puerta que se abrió, ¿no? Ah, no. Mierda. No sé qué puerta es. Quizás en el dormitorio. Sí, vale. ¿Qué cojones animación es esa? What the fuck? Bueno, por suerte no nos han quitado los botiquines de nada. A pesar de que manejamos a otro personaje. Pero bueno, parece que da igual eso en este nivel de autor. Vale, llave de soto, ¿no? Quizás sea esto. Sí. Sí. Vale, entonces ya sé qué puerta es. Esa caída no es para matarte, ¿eh? Pero tu puto rollo. Ah, vale. Los soldados antes que me reventaron. No, no, no quiero tener que usar botiquines, así que... Al menos, no por gilipolleces. No se ve apenas la cerradura, pero está aquí. Y esto yo como lo hago ahora. Ah, vale. Experimentándolo lo loco y ya está. Perfecto, pero no puedo llegar ahí. Casi me como... Fuck, coño, voy a otro más. Casi me como los láseres en el suelo, que eso es matar en el acto. O sea, me da igual comerme los demás. Oh, qué sitio es este, tío. ¡Joder! Voy... Y hago el imbécil yendo hacia el lateral. Cuando ahí no puedo hacer eso. Recto, ya está, tío. A lo mejor puedo esquivar los dos prim... No, porque me chocó con el techo. ¿Desde aquí? Sí. ¡Joder! ¿Cómo cuesta calcular el timing teniendo en cuenta la velocidad aumentada del movimiento? No, 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 no. Ah, vale. ¿Quién qué? ¿Quién qué? No sé, es que no sé qué ha ocurrido todavía ¿Quizás se abrió algo aquí? No sé Pero ahora con lo todopoderosa que es aquí Debería poder luchar cuerpo a cuerpo, tío Poca costumbre de luchar así, tío ¡Haz hijos! A lo mejor hay que empujar el bloque sobre los escarabajos estos No sé Deberían de hacerle menos daño de lo normal también los enemigos Hasta la era domada No sé ¡Gracias! A lo mejor tengo que mirarla aquí otra vez ¿Por qué he hecho esto y no parece haber ocurrido nada? A ver O sí, porque se oye enemigos nuevos Pues no, no he hecho nada O sea, porque parece que hay enemigos y no he hecho nada Eso no lo entiendo, tío Coño Con la puta tenía el móvil aquí, se me cae A ver Espérate un segundo Ahí, vale, ya está ¿Qué coño hay que hacer aquí? No comprendo ¿Cómo abres esta puerta? ¿Cómo coño abres esa puerta? Ah, vale, es en el medio Es en el medio de los símbolos de los escarabajos Donde va el bloque O sea que casi, casi habíamos hecho bien el puzzle Pero no Va en la parte del medio Entre los dos escarabajos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy pocas curas nos están dando en este nivel de autor Es preocupante esto Y no tenemos más armas Ah, no, sí, el revólver Pero no nos están dando munición tampoco Así que para lo que es Pues no es nada Prácticamente eso Yo no he dicho que subiera eslara Pero bueno Joder que no Ah, los movimientos nuevos estos me revientan Tío Y no hemos acabado en el primer nivel de la mansión aún Joder Movimientos nuevos de mierda Joder Guarda, anda, guarda F*** Videoguía A ver que Hay que hacer de forma exacta Para poder seguir aquí Vale Algo así, no sé Vea tomadura de pelo, tío Intentas hacer algo guapo con los nuevos movimientos Pero es que la cagas hasta el extremo Mantén los movimientos normales de toda la puta vida, tío Para hacer esta basura No la hagas, tío No Es muy sencillo para hacer esto No lo hagas No metas movimientos nuevos en los bajos ahora así de mal No hagas esa mierda, tío Puta vergüenza esto Es que menos mal que son niveles cortos estos Imaginaos si fueran niveles de horas y horas Y todo el rato con los movimientos de mierda estos aguantándolos Imaginaos eso Ese panorama ¡Wow! O sea, sería un trauma Pero vamos Que prefiero niveles de auto ultra y mega difíciles como Zil, por ejemplo Antes que esto En cuanto a niveles de larga duración No me jodas, tío Lo digo en serio Porque a menos en los niveles ultra difíciles Sé los movimientos que hay Sé la forma en la que se ejecuta Aquí no Aquí no tengo ni puta idea Es la vergüenza, tío Esto Luego la parte del dragón también Otra parte de mierda La parte de la hidra, mejor dicho Realmente está bastante sobrevalorado este nivel Me temo, ¿eh? Un 8 con 89 de nota ¿Really? Si es un nivel de 7 hasta el momento No me jodas No se le puede poner un 7 a un nivel con tantos fallos Un 8, perdón Un casi 9 No se le puede poner una nota tan alta Ok, no, no sé qué viene eso ahora Vale, vídeo Y otra vez A ver cómo coño es esta maniobra ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? A ver, desde aquí, a ver Joder, pues Es lo que yo pienso Pero no No sale Vale, hasta me cago en la puta Vale Es que nos pasamos medio año Para hacer algo Que normalmente No tardaríamos tanto en hacer ¿Pero cómo se abre esto? No entiendo nada No sé cómo se abre eso No, tío No voy a hacer esta mierda de nuevo, tío No, no, no Me cansé, tío Me cansé Trucos y ya está No, no Es que me estás diciendo Que llego arriba Para no hacer absolutamente nada Que le voy a decir Voy a tener que usar trucos A este nivel Lo lamento Pero Hay según que hay cosas Que no voy a tolerar, ¿vale? Muy bien Va a traer aquí Por una zoneta de mierda No lo voy a consentir Y ya está Es muy simple Me jodas Si ni siquiera sé Cómo se abre la puta puerta De mierda, tío Y vamos a estar aquí Con gilipolleces ahora Pues nada Parece que solo Se pueden pisar Algunos símbolos No sé qué cojones Explicación tiene esto Pero en fin Es que no tiene puto sentido Pues nada A lo que me han obligado A llegar, ¿eh? Al uso de trucos Porque esa mierda No la voy a volver a hacer Vergonzoso, tío Vergonzoso Y supuestamente Sobre la puerta Pero claro Cómo saberlo Si la puerta no suena Pero eso Yo ya he hecho el tramo Y ya está Bueno Me flipa Porque ahora lo hago Perfecto Y la puerta sigue Sin abrirse Muy rico todo, ¿eh? Porque era así, ¿verdad? Y tanto que era así A ver De derecha, izquierda Ah, no, vale Puede que me equivocara de lado No sé Vaya valiente Mierda De nivel este también Que me ha obligado A usar trucos Y todo A ver No, no, no Es que no puedes pisar el suelo ¿Cómo os quedáis? Que no puedes pisar el suelo Ahora la puerta Debería estar abierta Yo no sé Si usando Pues si no puedo usar El truco de las bengalas Sí que tendré que repetirlo todo Entonces sí Desactivaría el truco Vale No lo desactivaré Paso a hacer toda esa mierda Otra vez Ya procuraré yo No usar más botiquines En la cuenta Tenía tres pequeños ¿Verdad? Vale Esa mierda de tramo Pues no lo voy a repetir Y ya está La culpa Echársela A los movimientos nuevos Es lo que hay ¿Qué hoy queréis que le haga? No haberme hecho enfadar de esa manera Con los movimientos nuevos Pero bueno Ya procuraré no usar Nada más que las pistolas Y no usar botiquines A ver si Podemos resolver esto de forma legal Pero claro Sin bengalas no puedo estar Tío Es que sin bengalas No puedo estar De un nivel así ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Chura La polla Tío Que mierda De parte Vaya mierda De puzzle Que mierda Todo En esa Parte What the fuck Que puta Basura Es que no me lo puedo creer Tío En fin Vale Pise los láseres abajo Yo no me puedo creer Que la persona De la videoguía Apenas se tarde 12 minutos Pero en este nivel Y en el siguiente No sé Es un mago Tío Dios Ese puzzle Ha sido una basura Completa Colega Es que es súper random Dios No creo tener Que usar más botiquines ¿Crees que no? Quiero respetar Exceptuando Las bengalas Los objetos Que yo tengo Vale Lo de la palanca Ah vale Era aquí Para ir al ático Vale Se ha abierto La puerta Enseguida Bueno Se ha venido La puerta abajo Lol What Coño Salvé dos veces Solo quería salvar una Dios Que se acabe ya Tío Menuda basura El puzzle ese Juego de llaves Juego de llaves Es que si me dices Que simplemente Hay que escalar Y tal Pero es que Tienes que escalar Después de hacer Un puzzle imposible Que por cierto Hay un salto Que me faltó Por hacer Para resolver El puzzle De forma legal Porque usé El truco De las bengalas Pero bueno Cuando acabemos Este nivel Antes no Pero claro ¿Para qué es el juego De llaves ahora Tío Vamos a mirar La guía No quiero Complicaciones Vale Es la puerta Del final Aquí Ya ves el dormitorio Joder Mierda Del puzzle ese Es que no me lo puedo creer Vale FMV ¿No? Vale Acaba aquí el nivel Menos mal Hostia Vale Ahora Vamos a A ver ¿Cuántos botiquines Tenía yo En el momento De esto? Vale Vale Tres botiquines Pequeños Ok Vale El salto Al que me refiero Es este Hay que hacer Hay que hacer un salto Desde encima De la plataforma Esta Porque no se puede Tocar el sueldo Mientras tanto Así que Lo voy a hacer Y acabamos el video ¿Vale? Ah Y falta por mostrar La FMV También Que es la tercera Ya Así que nada Espero que os haya gustado Este video Señoras y señores Vale Ya está Hecho Espero que os haya gustado Este video Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con el nivel Del escape De la mansión Croft Voy a averiguar Primero que FMV Ha saltado Porque no lo sé Vale 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 Creo que es esta Si vale Espera Voy a capturar La pantalla Entonces Para enseñarla A la FMV Captura De pantalla Vale Vale La tercera FMV Ya No Si Vaya asco El puzzle Uy El puzzle Ese ha sido Un asco Increible No me lo puedo creer Vale Ahí está Esta es Vamos Espérate Un segundo Vamos a ponerlas El inicio El inicio Museo Deja Vale, era eso nada más Era eso Adiós